Las lluvias en San Fernando afectan las casas de 100 familias que ya fueron evacuadas, ya fueron trasladadas a un albergue. Cerca de 100 familias de la colonia agrícola Francisco González Villarreal, del municipio de San Fernando, Tamaulipas, sufrieron afectaciones en sus hogares por el desbordamiento de drenes y agua rodada. Las afectaciones se derivaron de las fuertes lluvias en la tarde-noche del 15 de septiembre y la madrugada de este lunes, que dejaron entre 7 y 9 pulgadas de acumulado. Esto ocasionó escurrimientos en los ejidos despiaderos y la purísima, además de inundarse el camino que conecta la colonia agrícola Francisco González Villarreal con la carretera Matamoros-Victoria. Las imágenes que nosotros que vimos, que registramos, aquí estamos viendo en pantalla las afectaciones a las 100 familias que tuvieron que ser llevadas a un albergue, son evacuadas a un albergue luego de estas lluvias que se registraron y que dejaron entre 7 y 9 pulgadas de acumulado en las últimas en las últimas horas. De hecho también hay un vídeo que compartió un residente de Matamoros-Tamaulipas sobre cómo se encontraba... Y nosotros le vamos a pasar este vídeo también que nos hizo el favor este usuario de avisarnos. Él también estuvo ahí grabando. Matamoros y la zona, la zona fronteriza, junto con por supuesto municipios como San Fernando, se vieron afectados en las últimas horas por las lluvias. Aquí vamos a ver el vídeo. Ahí está cómo está completamente inundada una calle en Matamoros-Tamaulipas. Además de que recordemos que ya había sido afectado Matamoros en los últimos días por lluvias intensas. Miren cómo se metió el agua, se mete el agua casi completamente a la casa. Y bueno, pues lamentable. Yo he vivido muchísimo las inundaciones que han afectado a cientos de personas allá en Matamoros y también en San Fernando, 100 familias tuvieron que ser evacuadas, pues debido a este desbordamiento de drenes y de agua rodada y las fuertes lluvias registradas durante el 15 y el 16 de septiembre.